Pero fíjese, en muchas ocasiones cuando hablamos del estado de alarma, lo identificamos con el confinamiento y no es cierto. El confinamiento fue parte de ese estado de alarma en sus primeros estadios, en el mes de marzo y en el mes de abril. Pero finalmente el confinamiento no existió. Existieron fases de desescalada que fueron amparadas por el estado de alarma y que evidentemente funcionó porque salvó, según estudios independientes extranjeros, a 450.000 personas la vida en nuestro país. Pero finalmente el confinamiento no existió. Existieron fases de desescalada.